Amantes al antiguo año, que suelen por la pía plantas flores y aquellos en el pecho de una briga, recuerdos de románticos amores Se oye a quien la madre ha pasionado, que a un samarca sigue en su tromacento Le gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amada Yo simplemente soy de otra clase, me quiero mucho jugar con el día Casa de amor, el beso en la mano, la pancha se castiguen desde la sombra de la vida Ahí está la canción completa, tía, para que la cante Vivo por la vida de hoy, pero es cierto mi consecuencia Para que la puedan cantar Vivo por tu amor y a veces lloro por tu potencia Porque soy de sosa, más de santa, antiguo año, que suelen todavía matar Vivo por él, y aunque yo sigo este mundo, con tus codas y hipotismo El amor es para mí siempre lo mismo El amor es para mí siempre lo mismo Y aunque yo sigo este mundo, con tus codas y hipotismo Y aunque yo sigo este mundo, con tus codas y hipotismo Y aunque yo sigo este mundo, con tus codas y hipotismo Yo simplemente soy de esa clase, me quiero mucho jugar con el día Y aunque yo sigo este mundo, con tus codas y hipotismo El beso en la mano, vivo por la vida de hoy Pero es cierto mi consecuencia Vivo por tu amor y a veces lloro por tu potencia Y aunque yo sigo este mundo, con tus codas y hipotismo El amor es para mí siempre lo mismo Y aunque yo sigo este mundo, con tus codas y hipotismo Que no sigo este mundo, con tus codas y hipotismo Siempre lo mismo